Personal de la Fiscalía Anticorrupción en horas de la mañana del viernes 18 de agosto acudió a las instalaciones de la Dirección Regional Agraria de ICA, ubicada en calle Lambayeque, como el fiscal lo refiere, con el fin de recabar documentación pertinente como parte de la denuncia contra algunos funcionarios de la DRAI y que la investigación tiene carácter reservado, por lo que evitó brindar mayores detalles sobre el caso. Sin embargo, pone en sobresalto la actual gestión regional en la Instancia de Agricultura, así como algunas aparentes irregularidades que estarían siendo materia de investigación y que prontamente reflejarán los resultados. Buenas tardes doctor, buenas. Sí, hemos venido a recabar una documentación y bueno, hice una denuncia contra algunos funcionarios de la DRAI y bueno, la investigación reservada. Doctor, disculpe que le interrumpa, doctor, díganos, ¿solamente han intervenido esta oficina o también el PETAC, también el ANA? No, solamente esta oficina, hemos venido a pedir documentación. Sobre el tema de las 15 camionetas, el cliente todavía, ¿nada o no? Ok, doctor, ¿cuál es su nombre, doctor? Ed Martínez. Muy amable, doctor, gracias, gracias, bien. Venía a recabar una documentación y bueno, hice una denuncia contra algunos funcionarios de la DRAI y bueno, la investigación reservada.